Hola, bienvenido a Ideas de AppHide para tutoriales. En este caso, MiyushuArt pregunta ¿Cómo poder crear una app de libros electrónicos, historias publicadas y borradores? Y en la descripción nos pregunta Hicieron un tutorial donde se puedan separar las historias publicadas y los borradores en la misma aplicación. Las publicadas son las que pueden acceder los lectores, leer, votar con una estrella y comentar. Mientras que en los borradores, solo los propios escritores de sus propias historias pueden acceder, editar, crear y borrar. Pero, no sé cómo hacer esto. Publicar unas historias y mantener otras en privado. Siendo estos los borradores. Como en Wattpad u otra ebook app. Ok, entonces teniendo esto, vamos a comenzar. Para este caso, vamos a necesitar tres pantallas. Las primeras dos va a ser para mostrar Una, los libros que están públicos Y dos, los libros que van a estar ocultos. En esta lo vamos a hacer en un ejemplo demasiado rápido Para simular que tenemos algún tipo de libro. Por ejemplo, vamos a mostrar una imagen Vamos a mostrar el nombre Y posiblemente vamos a mostrar el autor En este caso, no nos vamos a meter tanto con el diseño Simplemente con la parte de los valores que vamos a estar mostrando Ok, entonces Ya una vez teniendo esto Bueno, aquí nada más los vamos a separar un poquito Para que no estén tan juntos Entonces, en esta pantalla Primero vamos a mostrar los que están públicos Y los que no Los vamos a mostrar en otro lado Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Bueno, podemos crear otra pantalla Para tener un usuario en específico Vamos a suponer que ya tenemos ese usuario Ok, vamos a crear una pantalla Que sea igual a esta A esta le vamos a colocar Showbooks Clonamos O creamos una copia de esta pantalla Y a esta le vamos a colocar el nombre De hidden book Y esta va a ser los detalles Ok, aquí tenemos el nombre Bueno, este lo vamos a copiar Para la parte del autor El esta Bien Lo podemos aquí hacer De dos maneras distintas Nos vamos a ir a la base de datos ¿Cómo podría ser esto? La primera sería creando una colección Llamada Books O libros En la cual vamos a tener los parámetros Que vamos a estar mostrando Ok Aquí sería, por ejemplo El nombre De el libro El autor También tenemos la descripción Y la imagen Que son los cuatro campos Que estamos mostrando En esta parte de aquí Que sería La imagen Nombre Autor Y descripción Que son los cuatro campos Que estamos utilizando Ok Y aparte tener Otro valor Que sea Status Hay otro Que fuera por ejemplo ID User Para saber de qué Usuario O de qué autor Se trata O de quién es el libro A quién le pertenece Además de saber su nombre Ok Porque el ID Siempre nos facilita El poder identificar Las personas O los registros O cualquier información Y lo que tendríamos que hacer Por ejemplo Aquí sería Vamos a agregar Algunos registros Aquí voy a colocar Por ejemplo Books Ok Y vamos a copiar Algunas imágenes Ahí ya copiamos uno Copiamos otro Y copiamos otro más Lo vamos a hacer Nada más Con tres Tres libros Ok Entonces vamos a agregar Aquí los valores Con el ID Ahorita pues No nos importa Puede ser el que sea Nombre Va a ser Libro uno Libro uno Autor Uno La descripción Bueno Más que descripción Sería como contenido Vamos a eliminar este Y vamos a agregar uno Que se llame contenido Este entonces Vamos a cancelar este Vamos a agregar uno nuevo Y aquí habíamos dicho Nombre Autor Uno Ah no Era el libro uno Libro uno Autor Autor Uno En la imagen Vamos a copiar Una de las tres Imágenes Que acabamos de copiar Status Que sea por ejemplo Visible El ID del autor Va a ser por ejemplo Uno Y el contenido Bueno vamos a agregar Un contenido extenso Vamos a abrir una pestaña nueva Abrimos nuestro chat GPT Y aquí vamos a escribir La palabra Lorem Este bueno Nos va a devolver un texto Que ya viene definido Por X situaciones Pero nos va a servir Entonces vamos a copiar Esto de acá Y lo vamos a pegar En contenido Y vamos a guardar Y aquí tenemos Nuestro primer libro Vamos a hacer otro El nombre va a ser Libro dos Autor Va a ser el Autor Número dos La imagen Va a ser nuestra segunda imagen Que copiamos El status va a ser Por ejemplo Active No Habíamos puesto visible Si no me equivoco El ID del usuario Va a ser dos Y el contenido Va a ser Igual El de Lorem Y guardamos Ok Ya nada más aquí Status visible Y aquí también dice visible Y aquí también dice visible Aquí muy bien Vamos a crear otro libro Nombre Va a ser Por ejemplo Libro Libro número tres Autor número tres La imagen Va a ser la tercera imagen Que copiamos De acá El status va a ser Por ejemplo Oculto En este caso Uno visible Y otro oculto El ID del usuario Va a ser tres Y el contenido Es lo que habíamos hecho De Lorem Y vamos a guardar Listo Entonces Esta sería Una manera En que se estaría haciendo Que al momento De nosotros Cargar esta pantalla Vamos a activar El evento unload Vamos a hacer La consulta A la base de datos Pero le vamos a decir Que de books Traiga Los que en el status Vamos a copiar El valor de status Y vamos a copiar Por ejemplo El de visible Y en esto Le vamos a decir Que en el campo Llamado status Tenga el valor divisible Es decir Que de toda esta colección De libros Que vamos a tener aquí Únicamente nos traiga Los que en el campo status Tengan el valor De visible Y eso Lo que nos devuelve Entonces nos va a generar Una lista Ok Con la función AddCollectionToI Para enviarle Lo que obtuvimos De la base de datos Es decir Los registros Que en el campo status Tienen visible Ok Y vamos a modificar Nuestra estructura Vamos a darle clic aquí Y vamos a ver Cómo se llamaban Los campos Debes de colocar Tal cual Los campos Están aquí Que teníamos Que era Imagen Nombre del libro Y el autor Me parece que era Si Entonces vamos a modificar Damos clic acá Seleccionamos la propiedad SRC Que es el que cambia Las imágenes En el control de imagen Si agregaras un contenedor Sería el background image Nos vamos a ir A la parte De list context Y aquí vamos a agregar El nombre del campo Llamado imagen Ahora para el nombre Vamos a hacer algo similar Vamos a modificar La propiedad de texto Nos vamos a list context Y enviamos Lo que se encuentre En la parte de nombre Y para el autor Lo mismo Modificamos la propiedad De texto Y le enviamos El autor Ok Entonces vamos a ver Vamos a darle En launch Para poder visualizar Nuestra aplicación Ok Aquí está Libro 1 Libro 2 Autor 1 Y autor 2 Y eso es lo que estamos haciendo Pues de forma Llamarlo de alguna forma Correcta Ok Ahora Lo mismo Haríamos Pero en la parte De los libros Que están Ocultos Vamos a hacer Una consulta A la base de datos En donde se encuentran Los libros Ok Y en esta Le vamos a decir Que en el campo Status Tenga el valor Oculto Ok Y lo que nos devuelva Lo vamos a mostrar En esta lista De aquí Entonces aquí Le vamos a decir Que genere nuestra lista Con la función Collection to I Le enviamos Lo que obtuvimos De la base de datos Seleccionamos Nuestra estructura De lista Seleccionamos Los componentes Y sus propiedades Para asignarles El campo Que se refiere A cada uno Y muestren Respectivamente La información Que estamos Obteniendo De la base De datos O sea Aquí agregamos El autor Y listo Y aquí Le vamos a decir Que cuando De clic En esta En este icono Nos mande A la pantalla Con un Replace screen A la pantalla De libros Ocultos Ok Y aquí Le vamos a cambiar El nombre Por Hayden Y aquí Le vamos a decir Que cuando presionemos Nos mande A la pantalla De show books Ok De mostrar Libros Entonces Le damos Click Aquí Y ya nos Muestra El libro 3 Que es el Que está Oculto Volvemos A dar Click Acá Y ya Nos muestra Los que Están Visibles Pero aquí Hay un gran Error ¿Cuál Es el Error? Que en Nuestras Pantallas Únicamente Estamos Mostrando Tres Valores Pero Nosotros Estamos Mandando A traer Básicamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Valores Por cada Uno De estos Registros Es decir Que el Valor Del ID Del Usuario O Del Autor El Contenido Del Libro No Lo Estamos Mostrando Entonces Esa Información Se Podría Decir Que es Información Basura Información Que no Necesitamos Ok Entonces ¿Qué es lo Que se Recomienda Hacer En Esta Parte Aparte De Que Estamos También Realizando Consultas Con Filtros Lo Que Estamos Haciendo Pues Básicamente Está Es Poniendo A Trabajar Un Poquito Más A La Base De Datos Para Que Consulte Esto No Va A De 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 Mejor Manera Y Lo Puedes Entender Mejor Ok Además De Que Ya Te Vas Estar Evitando Pues Bastante Consultas Por Ejemplo Si Tu Aquí Quisieras Mostrar Otra Cosa Por Ejemplo Los Que Tienen Más De Cinco Estrellas De Tal Autor O X Cosa Tendrías Que Estar Agregando Pues Más Filtros Y De Un Inicio Te Podrías Estar Ahorrando El Primer Filtro Del Estatus Ok Entonces Que Es Lo Que Vamos A Hacer Voy A Eliminar Esta Información De Aquí Incluso Con La Colección Porque Lo Vamos A Hacer De Una Mejor Manera Voy A Que En Las Bases De Datos No Relacionales Como Las Que Se Ocupan En App Hight Siempre Obtengas La Información Que Vas Estar Ocupando O Mostrando En Tus Pantallas Es decir Que Si Nosotros Vamos A Mostrar Únicamente Tres Valores De Libros Que Están Disponibles Para Visualizar Entonces Debes De Generar Una Colección Específicamente Para Mostrar Tres Valores De Libros Que Están Disponibles Para Visualizar A Lo Mejor Y Esto Se Te Puede Complicar Porque Vas A Decir Ok Me Voy A Llenar Un Montón De Colecciones Tal Vez Si Un Poquito Pero Te Va A Ayudar Muchísimo En No Tener Información Basura Que Nunca Vas Estar Ocupando Y En Que Vas A Agilizar El Proceso De Tus Aplicaciones Entonces Vamos A Libros Visibles Ok Y En Los Libros Visibles Únicamente Lo Que Tenemos Es La Imagen El Nombre Del Libro Y El Nombre Del Autor Ok Es Lo Único Que Necesitamos Aquí Bueno No Nos Pusiste Una Condición De Que Se Mostrara En Específico De Algún Tipo De Autor O Cosas Así Igual Si Tú Lo Llegases A Necesitar Mostrar Información Puedes Agregar Únicamente La Información Que Vas Estar Mostrando Y Si Quisieras Hacer Algún Tipo De Filtro Igual Lo Puedes Realizar Ok Pero Con Los Datos Que Vas Estar Mostrando Aquí En Este Caso Estos Son Los Únicos Que Pero Agregando Agregando Valor De ID Para Hacer De Nuevo El Filtro Desde La Base De Datos Pero Tenemos Otra Opción Que Es Mucho Mejor Todavía Ok Vamos A Llamarla Por ejemplo Libros Ocultos Y En Esta Vamos A Agregar En Esta Parte El Nombre Del Autor Nombre Autor Ok Para Saber Tienes El Dueño Y Dentro De Una Subcolección Vamos A Tener Sus Libros Ok Porque Estos Ya Son Personales Por Decirlo Así Entonces Dentro De La Subcolección De Libros Vas A Agregar Algo Que Va A Ser Representativo De Tu Pantalla Que Solamente Son Los De Aquí Que Igual Es Nombre Del Libro Del Autor Y La Imagen Que Es Lo Que Vamos A Estar Agregando En Esta Parte También Entonces Aquí Vamos A Tener La Imagen El Nombre Del Libro Y El Nombre Del Autor Ok Esa Es La Única Información Que Vamos A Tener Entonces Cuando Hagamos La Consulta Solamente Nos Vamos A Traer Exclusivamente Los Libros Del Autor Que Está Seleccionando Ok Si Aquí Tuviéramos Muchos Autores Cuando Hagan La Consulta Únicamente Vamos A Con Un Solo ID Sin Aplicar Filtros Vamos A Traer Todos Los Libros De Un Solo Autor Para Que Cada Autor Pueda Ver Sus Propios Libros Ok Y Ahora Vamos A Necesitar Otra Colección En Donde Van Estar Los Detalles De Cada Uno De Los Libros Entonces Vamos A Colocar Aquí Libros O Detalles Libros Ok Y En Esta Pues Ya Vamos A Tener Más Información Que Es Información Que Vamos A Mostrando Que Es La Imagen El Nombre Del Libro Del Autor Y El Texto Ok Entonces Eso Es Entonces Habíamos Dicho Que Era La Imagen El Nombre Del Libro El Nombre Del Autor Y El Contenido Ok Esa 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 Parte Y Ahora Si te Das Cuenta Aquí Estamos Repartiendo Los Libros Visibles Que Le Van A Todo Mundo Aquí Únicamente Vamos A Dividir Los Libros Que Están Ocultos Pero Por Cada Autor Y Aquí Únicamente Estamos Haciendo Referencia Al Puro Libro No Nos Importa De Quién Es Si Está Visible Si Está Oculto No Nos Importa Únicamente Mostramos La Información Del Autor Ok Y Esa Información Que Siempre Vas Estar Mostrando Ya Aquí No Hay Ningún Tipo De Información Que Sea Basura Que No Vas Estar Ocupando Ahora Aquí Ya Vamos A Crear Por Los Registros Vamos A Crear Uno Y Uno Esta Vez Porque Es Más Datos Que Tenemos Que Llenar Y Aquí Vamos A Llenar Lo Siguiente En Este Caso Si Vamos A Agregar De Forma Manual El El Nombre Del Libro Va A Ser Libro Uno Y El Nombre Del Autor Va A Ser Autor Uno Ok Lo Agregamos Y Ya Aquí Tenemos La Información Vamos A Agregar Otro Libro Que Este Va A Tener El ID Número Dos La Imagen La Vamos A Agregar Que Va A Ser Esta De Aquí El Nombre Del Libro Va Ser Libro Dos Y El Nombre Del Autor Va A Ser Autor Dos Y Guardamos Ok Listo Entonces Ya Tenemos Libro Uno Libro Dos Con El ID Uno Y El Dos Ahora Vamos A Ir A La Parte De Libros Ocultos Vamos A Agregar Un ID Por Ejemplo Este Que Sea Autor Vamos A Poner Out Uno Ok De Autor Uno Suponiendo Que Es Su ID De Usuario Ok El Del Autor Va A Ser El Autor Uno Bueno Lo Habíamos Colocado Con Minúsculas Si No Me Recuerdo Por Una Listo Aquí Está Autor Uno Con El ID Out Uno Y En Sus Libros Vamos A Tener Que Él Es El Dueño Del Libro Número Uno Aquí Si El ID Siempre Debe De Ser El Mismo Para Todos Los Libros Aquí Se Información Para Que Siempre Tenga Rastreado Que El Libro Uno Siempre Su ID Siempre 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 Va A Ser Uno Es Lo Mismo Que Estamos Haciendo Aquí El Libro Que Teníamos El Libro Uno Tiene El ID Uno Entonces Aquí También Vamos A Guardar Su Información Con El ID Número Uno Agregamos Su Imagen Su Nombre Que Es Libro Uno Y El Nombre Del Autor Que Es Autor Uno Y Guardamos Ok Listo Ahora Vamos A agregar Otro Que Sea Del Autor Dos Y El Nombre Del Autor Va A Ser Autor Dos Listo Ahora Para Sus Libros También Del Usuario También Tiene Un Libro Que Tiene El ID Número Dos Porque Es Información Propia De Ese Libro Vamos A Agregar Su Imagen Libro Dos Y Autor Dos Ok Entonces Guardamos Ella Aquí Cada Uno Tiene Su Respectivo Libro Con Su Respectivo ID Del Libro Que Te das Cuenta Aquí El Libro Tiene El Mismo ID Aquí Los Libros Tienen El Mismo ID Por Lo Tanto En Los Detalles Del Libro Deben De Tener El Mismo ID Entonces Vamos A Generar Que El ID Del Libro Uno Es Uno O Imagen Vamos A Guardarlo Aquí Nombre Del Libro Libro Uno Nombre Del Autor Autor Uno Y Contenido Aquí Era Lo De Lorem Aquí Está Que Es Y Guardamos Vamos A Crear El Otro Libro Que Tenía De ID Número Dos La Imagen Que Es Esta De Libro Dos Autor Dos Y El Contenido Va A Ser El Lorem Y Vamos A Guardar Listo Y Aquí Tenemos Los Dos Libros Con Los Mismos ID Ok Y Ahora Que Es Lo Que Vamos Hacer En Esta Pantalla Vamos A Decirle Que Haga Una Consulta A La Base De Datos O Bueno Vamos A Agregar Una Pantalla Y Digamos Que Es Como Nuestro Splash Ok Bueno Vamos A Crear Primero Un App Process Este App Process Va A Ser El Libros Visibles En Consulta A La Base De Datos De Los Libros Visibles Únicamente Vamos A Hacer Eso Y Ya Que Obtuvimos La Información La Vamos A Enviar Con Nuestro Callback De Libros Seleccionamos Nuestro Callback Y Le Enviamos Lo Que Obtuvimos De La Base De Datos Entonces En Esta Pantalla Una Vez Que Cargue La Información O Mejor Dicho Una Vez Que Cargue En La Pantalla Vamos A Llamar Nuestro Proces De Libros Que Obtenga Todos Los Libros Y Aquí Vamos A Colocar Por E Variable De Libros Que Es En Donde Va A Recibir Toda La Colección De Esta Pantalla Esto Lo Hacemos Porque Tu Información De Libros La Podemos Estar Reutilizando En Otro Momento Como Por Ejemplo Podemos Hacer Algún Base De Datos Vamos A Estar Reutilizando La Misma Información Entonces Colocamos Showbooks Y Le Enviamos Lo Que Nos Devuelve Nuestro App Process De Libros Visibles Ya Aquí Lo Que Vamos A Estar Haciendo Va A Ser Únicamente La Lista La Lista De Page Data En Libros Lo Tuvimos De Libros Vamos A Modificar Seleccionamos Nuestra Estructura De Lista Seleccionamos Esta Parte De Aquí Que Es La Imagen Aquí Le Vamos A Enviar La Imagen O Era Foto No Recuerdo Vamos A Ver Imagen Entonces Vamos A Verificar Imagen Modificamos La Propiedad De Texto Nombre Libro Y Aquí Nombre Autor Ok Listo Y Vamos A Visualizar Vamos A Bueno Primero Vamos A Poner Como Principal Nuestra Pantalla De Carga Listo Vamos A Recargar Se Carga Nuestra Primera Pantalla Obtiene La Información De Nuestro App Process Y La Envía Haciendo Un Replace Screen A La Pantalla De Los Libros Visibles Y Ya No Los Muestra Aquí Entonces Aquí Ya No Hicimos Ninguna Consulta Ni Nada Simplemente Tenemos Esa Información Y No Estamos Teniendo Información Basura De Por Ejemplo El ID Del Autor El Contenido Del Libro Porque Todo Eso No Nos Va Servir Y Al Final De Cuenta Nos Va A Limpizar Un Poco La La Carga De La Pantalla Si Es Que Tuvieron Muchísimos Datos Y Si Es Que Consultamos Un Montón De Información Ok Listo Entonces Ya Que Entendimos Eso Vamos A Crear Otro App Process De Libros Ocultos Aquí Bueno Vamos A Colocar El Mismo El Mismo Nombre Como Descripción Y Aquí Si Vamos A Necesitar Una Variable De Entrada Que Es El ID User O ID Autor Para Que No Te Confundas Ok Es El ID Del Autor Y Aquí Vamos A Mandar También Los Libros Que Encuentre La Consulta La Base De Datos Hacemos La Consulta La Base De Datos Te Decimos Que De Los Libros Ocultos Nos Muestre Únicamente Los Libros Ocultos Pero De Cierto Autor Ok Es Decir Que Del Autor Número 1 Nos Traiga Todos Los Libros Que Están Ocultos Ok Y Ya Eso Pues Nos Va A Devolver Información Que Nosotros Vamos A Devolver Con El Callback De Libros Enviándole Lo Que Obtuvimos De La Consulta A La Base De Datos Entonces Cuando Le Pantalla También Necesita La Parte De O Nuestra Variable De Libros Entonces Nos Devolvimos Acá Le Decimos Que Antes De Hacer El Replace Screen Primero Tiene Que Obtener Todos Los Libros Ocultos El ID Del Autor Le Vamos A Enviar El Out 1 Por Ejemplo Ya Solito El Process Se Encarga De Ocultos A Con El Replace Screen Que Ya Lo Tenemos Arriba De hecho Ya Lo Vamos A Reutilizar Ok El Replace Screen Y En Libros Le Vamos A Enviar Lo Que Nos Devuelve Nuestro App Process Ok Entonces Estamos Aquí Y Aquí En La Carga De La Información Ya Vamos A Decirle Que Genere Una Función De Enviando Lo Que Obtuvimos De Libros Lo Que Nos Enviaron De La Pantalla Anterior Seleccionamos Nuestra Variable Y Aquí Agregamos Los Respectivos Campos Que Es Imagen Nombre Libro Y Nombre Autor Listo Y Una Vez Que El Usuario De Click Aquí Lo Va A Enviar A Libros Pero Recuerda Que Aquí Primero Debemos De Cargar Su Información Entonces Libros Visibles Y Ya Una Vez Que Hicimos Eso Ya Hacemos El Replace Screen A La Pantalla De Show Books Enviando Lo Que Obtuvimos De Libros Visibles Vamos A Ver Entonces Damos Click Aquí Y Ya Nos Muestra Información Únicamente Del Autor 1 Le Do Click Acá Y Ya Me Ahora Que Pasa Si Aquí Le Do Click A Alguno De Los Ítems Estos Como Están Visibles Le Voy A Decir Que Al Momento De Darle Click A Alguno De Los Ítems Va A Consultar Primero La Información De El Libro Ok Que Aquí Vamos A Decir Detalles Libro Ok Veamos Y Pegamos Y Aquí Vamos A Libro Porque Ya No Nos Importa De Quién Es De Que Autor Sea Sino Que Nos Importa Únicamente La Información Que El Libro Contiene Ya No Me Importa Si Está Visible Ya No Me Importa Si Es De Que Es Autor Ya No Me Importa Nada Únicamente Quiero Saber La Información De Ese Libro Entonces Hacemos La Consulta La Base De Datos En Detalles Obtuvimos Lo Vamos A Enviar A Bueno Lo Vamos A Enviar Con Nuestro Callback De Información Vamos A Enviar Lo Que Obtuvimos De La Base De Datos Ok Entonces Vamos De Perdón Es En La Configuración De La Lista Entonces Cuando Demos Click A Alguno De Los Items Que Nos Muestra Algún Tipo De Libro Vamos A Hacer Primero La Consulta De Los Detalles Del Libro Enviando El ID De Este Libro Porque Vamos A Necesitar El ID Del Libro Que Recuerda Que Todos Lo Estuvimos Guardando De De Esa Manera Y En Información O En El Callback Llamado Información Vamos A Hacer Un Replace Screen A La Parte De Detalles Enviando Lo Que Obtuvimos De Nuestra Proces Detalles Del Libro Lo Mismo Vamos A Hacer En La Parte De Los Libros Que Están Ocultos Aquí Si Te Das Cuenta Ya No Tengo Que Hacer Una Consulta A La Base De Datos Si El Libro Está Oculto S A X Autor Para Enviarle El Libro Que Corresponde Aquí Ya No Necesitamos Eso Ya Simplemente Estamos Repitiendo Los Mismos Procesos Ya No Nos Estamos Preocupando Por Si Hice El Filtro Correctamente Por Si El Autor Que Le Estoy Mostrando La Información Es Su Libro Por Si El Libro Que Está Viendo El X Usuario General Está Viendo Un Libro Que Está Porta Ya No Me Interesa Porque Todo Eso Ya Lo Hicimos En La Estructura De Nuestra Base De Datos Aquí Simplemente Le Dicimos Ok Quieres X Libro Te Lo Mando Ok Quieres Ver Ciertos Libros Que Están Visibles Te Libro Quiero Quiero Saquen La Imagen Y La Muestre En El Control De Imagen Modificando La Propiedad SRC Aunque Aquí Me Quedó Una Duda Ya No Recuerdo Que Coloque Si Coloque Replace Screen O Push Screen Ok Coloque Replace Screen Aquí Si No Vamos A Que Fue Un Push Screen Y No Un Replace Screen Porque Básicamente El Replace Screen Es Digamos Estamos En La Pantalla A La Elimina Y Mostramos La Pantalla B A Eso Se Refiere El Replace Screen En Cambio El Push Screen Se Refiere A Que Si Estoy En La Pantalla A Supongamos Que Va Encimar La Pantalla B Para Que Al Momento De Nosotros Decirle Aquí Vamos a agregar Los libros Y Ya te Explico Ok Para Que El Momento De Decirle Por E Que Esta En Nuestra Pantalla B Queremos Que Nos Regrese A La Pantalla De Donde Fuimos Llamados Ok Y Eso Lo Vamos A Hacer Con El Return To The Screen Y Por Esta Pantalla De Detalles La Puedo Llamar Tanto Desde Los Libros Visibles Como Desde Los Libros Ocultos Entonces Para Saber Desde Donde Vine Necesito Forzosamente El Retonto Las Screen Porque Puede Venir Desde Dos Puntos Distintos En Este Caso Que Utilizamos El Replace Screen En Estos Es Porque Únicamente Va a ir Para Allá Y Únicamente Va a ir A los Libros Ocultos Y Cuando Presionamos Aquí Únicamente Va a ir A Los Libros Que Están Mostrando Es Modificar De Los Libros El Nombre Libro En El Campo Nombre Vamos A Se Llama Name Si Se Llama Name Modificamos La Propiedad De Texto Agregamos Otro Modify Control Que De La Información Del Registro Que Contiene La Variable Dalles Libro Obtenga El Nombre Autor Y Lo Coloque En El Control Autor Modificando Su Propiedad De Texto Y Para Finalizar Vamos A Agregar Un Último Modify Control En Donde De La Variable Del Registro Que Contiene Nuestra Variable Detalles Libro Obtenga El Contenido Y Eso Lo Agregue En El Contenido O Que Es Este De Aquí Que Se Lama Descripción Ok Y Modificamos La Propiedad De Texto En Este Caso Debemos De Cambiarle El Nombre Porque No Es Descripción Es Contenido Ok Y Ya De Forma Automática En Este Caso Se Modificó Ok Ya Nada Más Para Saber Aquí Que Es Autor Y En Este Va A Ser El Contenido Por Si En Algún Momento Tenemos Muchos Modify Control Vamos A Ver Cual Vamos A Modificar Por Si Queremos Ser Algún Tipo De Cambios Etc Entonces Vamos A Darle Clic Aquí Ya Nos Muestra Aquí Por Ejemplo Los Visibles Los Que Están Ocultos Ok Vamos A Ver Aquí Que Es Lo Que Pasa Porque Cuando Le Decimos Que Una Vez Que Carga Ah Ok Esta Es La Razón Que Me Equivoqué De Evento Entonces Le Estamos Diciendo Que Cuando Carga Este Item Entonces Envíalo A La Otra Pantalla Y No Es Eso Es Cuando Presione El Item Ok Entonces Hicimos Eso Y Eliminamos Este De Acá Nos Regresamos Y Ahora Si Estamos En El Libro Llamado Bueno De Los Libros Ocultos De X Usuario Ok Aquí Tú Puedes Cambiar Cualquier Información Y Ya Está Funcionando De Forma Correcta Si Le En En Este Caso Estamos Enviando Un ID Específico En Tu Caso Va A Ser Por ejemplo Si El Usuario Está Viendo X Información Y Por E Quiere Ver La Lista De Autores Y De Ahí Por Los Libros Que Están Ocultos O Únicamente Como Mencionas Que El Autor Que Está Visualizando Su Aplicación Tiene Su Cuenta Iniciada O Su Sesión Iniciada Entonces Por Lo Tiene Su ID Específico Que Tu Agregarías Este De Aquí Este Lo Que Va A Ser Lo Mismo Ir A Buscar El ID Que Coincida Y Ya Dependiendo De Eso Ya Te Todos Esos Valores Va A Ser Lo Mismo Tienes Que Agregar Por Ejemplo Vamos A Agregar Una Imagen Aquí De Una Ve Vamos A Agregar Una Imagen En Específico Por Ejemplo Esta De Aquí Desde Su Propia Cuenta El Autor Puede Cargar Libros Y Vamos A Agregar El Contenido Ok Entonces Este Va A Ser Nombre Libro Y Contenido Igual Si Libro Es Con Una Con Una Liga Que Es Un Libro Que Se Encuentra Ya En Internet Pues Igual En Lugar Del Contenido Puedes Colocar El Link Que Va Estar Mostrándose Ok Entonces Expongamos Que Aquí En Los Ocultos El Autor Puede Crear Un Nuevo Libro Y Vamos A Utilizar Este De Aquí Como Si Fuera Nuestra Opción De Ir Agregar Un Nuevo Libro Al Presionar El Título Vamos A Hacer Un Push Screen A La Pantalla Page Uno Que Se Llama Page Uno Le Vamos A Cambiar Agregar Libro Ok Y Ahí Lo Tenemos Agregar Libro Y En Este Va A Necesitar Nuestro Botón Entonces Cuando Nosotros Demos Click En Nuestro Botón Yo Aquí Lo Que Te Sugiero Para Que No Se Te Haga Tan Complicado En Algún Otro Momento Que Vayas A Necesitar El Proceso De Guardar Libros Varias Veces Ya Sea En Más De Una Pantalla Que Generalmente No Pasa Pero Yo Te Sugiero Que Crees Una Proces Llamada Por Guardar Libro Ok O Con El Nombre Que Tú Le Quieras Agregar En Nombre Del Libro El Nombre Del Autor El ID Del Autor En Este Caso Si Lo Vamos A Ocupar Y El Contenido Es Lo Único Que Vamos Estar Ocupando Si Te Das Cuenta Es Toda La Información Que Estamos Ocupando Aquí Aquí Necesitamos Imagen Nombre Del Libro Y Del Autor Aquí Tenemos Aquí Vamos A Estar El ID Del Autor El Nombre Del Autor La Imagen Del Libro El Nombre Del Libro Y El Nombre Del Autor Y Aquí Vamos A Estar Ocupando La Imagen Nombre Del Libro Nombre Del Autor Y El Contenido Ok Es Todo Lo Que Estamos Englobando En Esta Parte De Guardar Libros Y Aquí Que Es Lo ID Entonces Para Ello Vamos A Estar Utilizando Nuestra Función UID Generate URD UID Que Este Nos Va A Generar Un ID Aleatorio Que Difícilmente Se Va A Replicar Entonces Este Lo Vamos A Estar Utilizando Como ID Del Libro Ok Y Aquí Vamos A Hacer Un Save A La Base De Datos Donde Primero Vamos A Guardar En Los Detalles Este De UID En La Imagen Vamos A Colocar De La Imagen La Propiedad SRC Bueno Recuerda Que Primero Tienes Que Cargar La Imagen Para Hacerla Visible Ok Estas Son Cositas Que A lo Mejor Y Me Estoy Saltando Pero Supongo Que Ya Debes De Saber Pero En Caso De Que No Lo Vamos A Hacer Esta Función Lo Sea De Forma Visible Para Cualquier Persona Puesto Que Si La Tienes De Forma Local Pues Simplemente Tú La Vas A Poder Visualizar Y Otros Usuarios No La Van A Poder Ver Porque No Van Encontrar La Ruta De Tu Almacenamiento Local Entonces Bien Vamos A Decir Otra Vez Aquí Colocamos El Generate UID En La Imagen La Imagen Pública Que Acabamos De Colocar El Nombre Del Libro Vamos A Colocar Del Text Field Del Primer Text Field El Nombre Del Autor En Este Caso Como El Autor Va Estar Creando Los Libros Tiene Su Sesión Iniciada Entonces Podemos Obtener Desde Aquí El Nombre Del Autor Que En Este Caso Como No Tenemos Una Cuenta O Una Sesión Activa Pues No Va A Obtener Nada Ok Esto Manual Vamos A Colocar Como Autor 3 Y El Contenido Va A Ser Lo Que Vamos A Extraer Del Segundo Text Field Ok Aquí Perdón Me Se Me Fue Que Estábamos En Un App Process Entonces De Aquí Va A Ser El Nombre Del Libro Está Aquí Va A Ser El Nombre Del Va A Ser El Contenido Ahí Está Todo Desde Nuestras Variables Excepto Lo De La Carga De La Imagen Porque Ese Si Lo Vamos A Estar Ocupando Ok Entonces Ya Que Guardo En Los Detalles Vamos A Hacer Otro Guardado Esta Vez Lo Vamos A Hacer En Los Libros Ocultos Ok Eso También Es Un Status 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 Libro Ok Para Ver Si Es Visible O Si Si No Es Visible Ok Y Ya Una Vez Que Guardo En Los Detalles Este Fue Detalles Ya Una Vez Que Lo Guardo Aquí Vamos A Hacer Un Condicional Este Condicional Va A Decir Si El Estatus Del Libro Es Visible Ok Si Es Igual A Visible Entonces Lo Vamos A Guardar En La Parte De Libros Visibles Aquí Quitamos El Y Agregamos El Que Habíamos Generado Anteriormente La Imagen Es El De Obload File El Nombre Del Libro Es De La Variable De Nuestro App Process Y El Nombre Del Autor Por Igual Ok Son Nombres De Bueno Son De Las Propias Variables En Caso De Que No Sea Visible Pues Quiere Decir Que Es Oculto Básicamente Entonces Vamos A Hacer Otro Save En La Base De Datos Pero Esta Vez En La Parte De Libros Ocultos Quitamos El Que Nosotros Habíamos Generado Agregamos El Nombre Del Autor Seleccionamos Nuestra Subcolección Ah Mentira Aquí No Era El ID Que Habíamos Generado Aquí Es El ID Del Usuario O Del Autor Que Todo Desde Nuestras Variables Recuerda Aquí Si Vamos A Agregar El ID Del Libro Que Hemos Generado En La Imagen Lo Del Upload File El Nombre Del Libro Desde Nuestra Variable Y Finalmente El Nombre Del Autor Desde Nuestra Variable Ok Y Aquí Vamos A Colocar Nuestro Callback De Done Ok Entonces Una Vez Que Haya Terminado El Guardado De Detalles Porque Ahí Si Viene De Cajón Y Ya Lo Agregado Entonces Ya Una Vez Que Haya Terminado Eso Pues Ya Le Enviamos El Callback De Done Indicando Que Ya Se Ha Terminado El Proceso De Guardado Ok Y Aquí Vamos A Agregar Otro En Este Caso Vamos A Agregar Un Picker Ok En Este Le Vamos A Decir Que Sea Visible O Que Sea Oculto Ok Entonces Vamos A Ver Vamos A Darle Click Aquí En Los Ocultos Le Voy A Dar Click En Esta Parte Para Que Ya Me Va Mostrar La Imagen Libro Se Va Llamar Libro 3 Contenido Aquí Vamos A Agregar El Lore Y Lo Vamos Visible Ok Y Vamos A Dar Click En Guardar Ok Aquí No Le Hemos Agregado Funcionalidad A Nuestro Botón Y Se Me Pasó Esa Parte Entonces Le Vamos A Decir Que Al Momento De Presionar Pues Simplemente Llame Nuestra Proces De Guardado En La Imagen Le Vamos A Enviar Lo Que Tenemos En La Imagen En Su Propiedad CRC Para Que Guarde Esta Imagen Desde El Primer Text Field El Nombre Del Autor Esta Recuerda Que Es Desde Aquí Pero Como Nosotros No Tenemos Una Sesión Activa Entonces Le De Nuestro Segundo Text Field Y El Status En Este Caso Le Vamos A Poner Por E Visible Ok Ya Nuestro Proces Se Va A Encargar De Guardarlo En Uno O En Otro Y Una Vez Que Ya Terminado Entonces Retornamos A La Pantalla Anterior En Señal De Que Ya Terminado Aquí No Vamos A Decirle Que Sea Visible Sino Que Dependa De Lo Que El Usuario Seleccione En El Picker Ok Entonces Ya Tenemos Esto Bueno Vamos A Colocarle El Libro 3 Vamos A Volver A Agregar El Lorem Seleccionamos Que Sea Por E Visible Y Damos Clic En Guardar Y Ya Me Retorna A Esta Otra Pantalla Ahora Si Nos Vamos A La Parte De Visible Mira Aquí Ya Te Aparece El Libro 3 Autor 1 Si Voy A Ver Los Ocultos No Aparece A Modo De Que Si Yo Lo Hubiera Puesto En Oculto Pues No Iba Aparecer Vamos A Agregar Uno Más Y Aquí Sea Por Ejemplo El Libro 4 Y Vamos A Agregar El Contenido De El Lorem Y Esta Vez Le Vamos A Decir Que Sea Oculto Y Le Vamos A Guardar Ok Ahora Porque Aquí No Lo Muestra En Los Que Están Ocultos Aquí Si No Lo Muestra Pero Aquí Cuando Vuelva A Cargar Ya Lo Muestra Porque Pasó Eso Porque Básicamente Cuando Regresó Cargó La Misma Información Que Ya Tenía Con Anterioridad Es decir Que No Había Actualizado La Información Pero Volvemos A Si Le Están Mostrando El Libro Correcto Y Cosas Así Tal Viste Fue Un Poco Difícil Trabajar En Esta Parte Porque Tuviste Que Agregar Más Datos Y Todo Pero En La Parte De La Lógica Pues Ya Te Estás Facilitando Mucho Esta Opción Bueno Entonces Hasta Aquí Lo Estas Partes Te Mostrar Siempre La Información Correcta Si Tienes Alguna Duda Puedes Dejarla En La Parte De Los Comentarios Nos Vemos Este Tutorial Viene Con Con Serencia De Nuestra Comunidad Ingresa Aquí Para Compartir Tus Ideas O Dudas Recuerda Suscribirte A Nuestro Canal Y Si Quieres Más Contenido Como Este Da Click Aquí